Director, ahora otra pregunta que creo yo que incumbe mucho a la población. ¿Qué actividades vienen trabajando dentro de la institución educativa en estos meses? Tenemos varias actividades. Hemos formado, por ejemplo, la brigada de VAPES, ya han juramentado acá que son los padres de familia que nos están prestando desinteresadamente su apoyo. Las madres de familia es muy especial a ellas. Pregunta eso, Director. Las VAPES están integradas por los padres de familia, pero ellos no cobran nada. Es muy gratuito, ¿verdad? Yo, como le digo, los saludos a ellos, les digo desinteresadamente, dejan un tiempo de su casa que lo pueden ocupar en otras cosas, pero vienen y nos apoyan. Y es un trabajo honores, gratuito. Muy trabajo, de repente, forzado para ellos, pero lo hacen con gratitud porque tienen a sus hijos acá. ¿Cuántos padres de familia que te hacen? Mira, la VAPES en sí están formando ocho padres de familia, la directiva de ocho padres, pero hay muchos padres que siempre nos apoyan. Pero, por ejemplo, te digo que tenemos una madre que se encarga de la puerta, como que si fuera trabajadora de la institución. Cuida todas las tareas en la puerta, nos registra. Tenemos otra persona que nos apoya, recorre toda la institución, también nos apoya. O sea, tenemos un sistema de que tenemos un buen servicio y yo, mi agradecimiento en esta parte a VAPES, porque nos apoya bastante. Así como ellos, hemos hecho también actividades, le decía antes, de cómo los papás deben cuidar a sus hijos en casa. Hemos tenido charlas obligatorias que hemos hecho para que los papás vengan acá. Ahora, en este fin de semana, tenemos nosotros, somos sedes en el nivel primario, sede del simulacro de sismo que es a nivel nacional que se celebra estas actividades como prevención ante cualquier sismo que ya hemos tenido nosotros. ¿Tú has visto un sismo fuerte? Sí, un sismo fuerte. ¿Y para qué? Gracias a esos ensayos que hemos tenido, esos simulacros que hemos tenido, los chicos han podido actuar en una buena forma. ¿Y este martes, qué actividad fuerte hay? Este viernes, perdón. Este viernes es el simulacro de sismo, con lo cual nosotros somos sede de esta parte, el colegio es sede. Están invitados todas las autoridades, de parte también ustedes, para que puedan ver todo el desarrollo, en cito, cómo se va a desplegar esta actividad. ¿Dónde va a ser? En el nivel primario es la sede, a las 3 de la tarde, que nos acompañen ahí y para que puedan ver cómo los jóvenes ya se están desenvolviéndose, a pesar de su corta edad, pero ya le toman ahí el interés y la importancia sobre todo, que yo le digo a los chicos, esto le puede salvar su vida a ustedes, entonces hay que tomarlo siempre como prevención. Estas son las actividades que van a trabajar. Profesor, director, hay también algo importante que siempre tiene que haber en una institución educativa, ¿cómo vienen manejando ustedes el clima institucional entre los docentes, jerarcas? Como les decía antes, nosotros tenemos los distintos tipos de coordinaciones, a través de los subdirectores, a través de los coordinadores diarios, a través del área de tutoría, la convivencia tenemos en eso. Para poder llegar a eso antes que comience las clases, nosotros tuvimos una capacitación de dos días, traemos, el colegio pudo contratar a una persona del Ministerio de Educación para que nos dé esas charlas y nos dé la capacitación sobre programación curricular, sobre el nuevo diseño curricular, entonces, y ahí se aprovechó lo que es la convivencia, y para qué, nos está dando fruto, estamos saliendo sobre ello, y creo que lo que tenemos salta a la vista de que estamos marchando en forma normal, el clima institucional está bien en la institución, y mi agradecimiento a todos los maestros, verdad, de que están dando de sí, se están identificando con nuestra institución. Se nota, profesor, la capacidad de liderazgo, y lo bueno, creo yo, de los padres y familia que se rescate, que usted ya ha tenido la experiencia de años atrás, o sea, ya usted sabe a dónde ha venido. No, sí, este es mi centro educativo, yo pertenezco a esta institución, José Pardo Ibarreda, y como yo le digo a los maestros, esta es mi casa, y tengo que hacer lo mejor que se pueda, pero no solo no lo voy a lograr, solo no lo puedo hacer, sino primero con mi equipo directivo que coordino a diario, y con todos los maestros que están bien, con el apoyo de ellos para salir adelante. Lo que un televidente debería preguntarse es, director, ¿un director cuánto tiempo trabaja? No hablemos de pagos, no hablemos de trabajo, porque muchos dicen que trabajan todo el día. Sí, imagínense, la entrada de los directivos acá son las 7 de la mañana, a pesar que la clase comienza a las 7 y 20, porque yo le digo, le he dicho a los subdirectorios, nosotros tenemos que recibir a los estudiantes, tenemos que recibir a los profesores, y somos los últimos en irnos también. ¿A quién se van ustedes? Depende del momento, a veces nos vamos a las 6 y media, a las 7, a veces hay coordinaciones con algunos maestros, nos seguimos quedando, hay exalumnos que vienen a veces a partir de las 6, 7 de la noche, quieren conversar, tenemos que estar acá. Entonces, literalmente, director, ¿ustedes viven en el colegio? Prácticamente en esa parte, pero a eso nos debemos, creo, porque nosotros para eso hemos formado, y todos los que hemos recibido cargo es para eso. Entonces, literalmente son 8 horas, pero en la práctica no es 8 horas. No les van a pagar más por eso tampoco. No, no nos pagan más. Y si no se queda todo el día, ganan más. No, 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 no es así. El ministerio solo considera otra. Considera, igualmente, de alguna manera, hay profesores que cumplen su jornada, pero se quedan, y siguen apoyando una cosa, otra cosa, hay que hacer a veces, imprevisto que suceda, en las programaciones, en todos los documentos de gestión, una atención a padres de familia, entonces se quedan, y eso no entra como hora extra. No, también eso forma parte, creo yo, de la formación de una persona, de un docente, y la identificación institucional. Esa es la identificación institucional, y el querer trabajar y dar de sí para la educación. Qué bueno. Eso se trata. Yo quiero felicitarlo porque yo lo conozco, hemos tenido la experiencia de trabajar en los años pasados con usted, y hemos visto su trabajo. ¿Qué le diría a usted, director, culminando esa entrevista, gracias por su tiempo, hemos invadido su despacho un momento, muchas gracias, pero qué le diría a los padres de familia, y a toda la comunidad chinchana, director? Bueno, no me voy a cansar de decirles, antes les mencionaba mi agradecimiento a todos ellos, y que sigan confiando en nosotros. Cuando deseen, pueden venir a la institución, acá yo lo voy a entender, y los subdirectores lo van a entender, la institución está abierta, y siempre apoyando a todos en general. Mi agradecimiento nuevamente, porque gracias a ellos, el Pardo sigue existiendo, sigue brindando labros, y sigue siempre adelante. Entonces, nuevamente, reitero a todos ustedes, que también nos sigan ustedes apoyando, porque gracias a ustedes, también estamos a conocer lo que tenemos en nuestra institución. Y que los padres de familia sepan, pero son cuantos a los tres mil alumnos. Sí, yo quiero decirles, por ejemplo, de que la última actividad que se hubo por semana, de nuestro aniversario, de nuestro centenario, gracias a esos fondos, hemos podido darle la mayor comodidad a los estudiantes. Por ejemplo, yo les puedo decir, que cada aula de nuestra institución, tiene su televisor. Cuenta con un televisor ya. Cada aula tiene su, les digo, cada aula tiene su televisor, cada aula tiene su ventilador, cada aula tiene su cortina, cada aula se le ha puesto su pizarra acrílica, cada aula se le ha pintado. O sea, estamos dando la mejor comodidad de los estudiantes, sin invidiar a alguien que es de una institución educativa particular. Entonces, pero... ¿Este medio fue de la fiesta? La fiesta del aniversario, del centenario, donde también los exalumnos nos dieron su gran apoyo, estuvieron con nosotros en el primer centenario, y fruto de ellos, hemos podido nosotros dar ese apoyo a los estudiantes ahora. Entonces, le estamos dando toda la comodidad de los estudiantes, y le hemos dicho a los estudiantes, y ahora tiene usted de todo, ahora hay que cuidarlo. Y ahora, como ya tiene eso, también apoyen a nosotros en la parte académica, en su formación de ustedes. No solamente queremos infraestructura, también queremos nosotros lo que es la parte académica y su formación de ellos. Entonces, yo reitero y doy mi agradecimiento, mi felicitación a todos aquellos que dieron su apoyo por el colegio, y que podemos sacar algo para el bien de los chicos que hoy día están muy agradecidos a ellos.